Cierren los ojos. Sus ojos pueden engañarlos. No debemos confiar en ellos. Díganme, ¿qué les viene a la mente? Pide. Armonía. Yo veo fuego. Alguien está matando a Jedi. No hay explicación. ¿Qué pasó? Sentí oscuridad. No hablamos del bien o el mal. Hablamos de poder. ¿Y quién tiene el derecho de usarlo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Aquí se ha hablado! ¡Qué es eso! No hablamos del mal. ¡Qué es eso! ¡Aquí se ha hablado! ¡Aquí se ha hablado! ¡Aquí se ha hablado! ¡Oh!